Mi abuelo Luego bajaba en la tarde con la champa llena de Paco y Churima Luego bajaba en la tarde con la champa llena de Paco y Churima Platano al mirajo, mango, caimito y hasta coronilla Platano al mirajo, mango, caimito y hasta coronilla Y si le quedaba tiempo el viejo cargaba una babilla Y si le quedaba tiempo el viejo agarraba una babilla Ahí, viejo pasavido era mi abuelo Viejo pasavido Viejo pasavido era mi abuelo Viejo pasavido Cuando llegaba la noche el viejo fumándose su pipa Cuando llegaba la noche el viejo fumándose su pipa Echaba cuentos tepando del judío Hernández y de la viudita Echaba cuentos tepando del judío Hernández y de la viudita Y de la mula cuaresma que en Semana Santa salía por ahí Y de la mula cuaresma que en Semana Santa salía por ahí Asustando a la gente y nadie de su casa podía salir Asustando a la gente y nadie de su casa podía salir Ay, viejo pasavido era mi abuelo Viejo pasavido Viejo pasavido era mi abuelo Viejo pasavido Mi abuelo curaba culebra y el mal de ojo también lo curó Mi abuelo curaba culebra y el mal de ojo también lo curó Y aprendió a hacer maleficio, con un chorro allá en curador Y aprendió a hacer maleficio, con un chorro allá en curador Con solo mirar pa'l cielo el viejito sabía cuándo iba a llover Con solo mirar pa'l cielo el viejito sabía cuándo iba a llover Y pa' bailar la jota en el casete yo no tenía congé Y pa' bailar la jota en el casete yo no tenía congé Viejo pasavido era mi abuelo De que sabía mi abuelo, sabía De que sabía, sabía De que sabía mi abuelo, sabía De que sabía, sabía A la casa de mi abuelo, yo no vuelvo más Yo me quedo acá, yo no vuelvo ya De que sabía mi abuelo, sabía De que sabía, sabía Sabía de hierba, sabía de todo Sabía, de que sabía, sabía De que sabía, sabía de todo De que sabía mi abuelo, sabía De que sabía, sabía Sabía bailar, sabía coger De que sabía, de que sabía De que sabía, se la craje Si amé, sabía, no haya De que sabía, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía ¡Gracias!